Música Bueno, esta es una chacra de 200 hectáreas bajo riego en la zona de Valle Medio del Río Negro, Isla Choyechuel que acá estamos a dos kilómetros del pueblo más cercano que es Luis Beltrán se hace algo de fruticultura, en realidad no vales y de vitivinicultura con destino a vinos finos y después el resto de la chacra se dedica a la ganadería se hace ciclo completo en conjunto con otro establecimiento que está a 70 kilómetros de acá en campo de la estepa o sea de secano, ahí está la vaca adulta y acá se hace toda la parte de engorde, recría y también se tienen los toros en invierno para tenerlos en condiciones para el momento del servicio o sea solamente van al campo en el momento del servicio y después acá se hace engorde del descarte y reproductores, se venden reproductores pues también cabañas Jereford reproductores machos y también hembras con certificación de preñas ¿Cómo han incorporado la genética? siendo que digamos estamos en la Patagonia ¿de dónde vienen los animales? Bueno empezamos antes que se cierre la barrera y compramos en ese momento un lote base y bueno ahora hacemos trasplante embrionario y bueno y siempre inseminación artificial entonces eso no hay problema con la barrera se hace toda inseminación acá en la chacra prácticamente toda inseminación la primera es inseminación a tiempo fijo y después hace lo detectado se hace un repaso hace lo detectado y en algún caso puntual se hace un repaso con toros al final pero así a corral no es que se larga un lote con un toro eso acá en la chacra y en el campo se hace a todo el rodeo inseminación a tiempo fijo y después se hace un repaso con el 2,5% de toros creo que los precios son buenos relativamente por lo menos comparado con otras nosotros antes hacíamos más fruticultura la fuimos abandonando porque no era rentable el esfuerzo era enorme sobre todo en fruta de carozo lo fuimos abandonando y volcándonos más a la ganadería que siempre tuvimos ganadería pero fueron adquiriendo más importancia y bueno aparte que los precios relativos son buenos también un poco le encontramos la vuelta a tener una producción estable con buenos índices y creo que la llave del secreto de tener esos buenos índices en un medio que tiene extremos de sequía, de temperaturas como es la estepa es el hecho de hacer destetes anticipados o precoces ha sido una herramienta fundamental y bueno y también en el invierno acá el hecho de hacer los silos de maíz planta entera los maíces acá rinden mucho son silos de muy buena calidad más o menos 50.000 kilos de materia verde en promedio y con mucho grano bueno como proyecto hemos incorporado el año pasado los primeros embriores limangus que nacieron este año y vamos a ver cómo se comporta y con idea por ahí de que sea una raza cruzante a lo mejor como raza terminal por sus características carniceras y con idea de la lvs y en el reaf像 nosotranes es una imagen Gracias por ver el video.